Comienza abril y como siempre las bodegas vacías. No llegan los productos que deberían venderse desde este primero de mes, como parte de la canasta familiar normada por la libreta de racionamiento. Las siete libras de arroz no alcanzan para el mes y ya no te las dan ya, te las dan lo mismo el día 5 que el día 20, que el día 25 te dan dos o tres libras. Un país azucarero. Este país está rodeado de agua salada, aquí no es para que falte la sal. ¿Por qué? Lázaro está retirado. Se pregunta lo mismo que la mayoría de la población. ¿Por qué no se produce? ¿Por qué el régimen comunista cubano tiene que importar azúcar, el principal producto exportable a la llegada del castrismo al poder? Lázaro vive con su nieto y su hija Diana, quien manifiesta que desde que despierta hasta que se va a dormir, se la pasa pensando que va a cocinar. Un dilema constante en las madres cubanas que enfrentan el agravamiento de la crisis de alimentos. Lo primero que hago que me tiro de la cama es que le voy a dar comida a mi hijo y cuando me acuesto, ¿qué puedo darle para merendar, para su desayuno? Diana muestra a la agencia francesa de prensa en las condiciones que vive en el Nuevo Vedado, un céntrico barrio capitalino, donde hace seis décadas vivía la clase media cubana. En Cuba, quienes no tienen acceso a divisas y solo dependen del salario en pesos nacionales, están a la merced de la canasta familiar normada, ya que se les hace imposible enfrentar los altos precios de los productos que se ofrecen en el mercado negro o en las llamadas mitimes. Yo cobro 1.500 pesos de jubilación y un paquete de pollo me sale entre mil, o sea, serían dos meses sin yo poder pagar la luz, el agua y comprar las cositas que te dan para poder adquirir un paquete de pollo. Aracelis es parte del 22% de la población cubana que sobrepasa los 60 años y que está condenada a vivir en la pobreza, ya que con el dinero de la jubilación es imposible lo contrario. Prácticamente el 100% de la canasta familiar normada es importado. El oficialismo reconocía el 30 de septiembre de 2023 que prácticamente el 100% de los productos de la canasta familiar normada tienen que ser importados y no existen las divisas para ello. La isla de gobierno comunista vive, según sus críticos, la peor crisis económica de su historia. Las condiciones actuales incluso superan al tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, tras el desmoronamiento del ex bloque socialista. Luis Guardia, Martín Noticias. 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 Luis Guardia, Martín Noticias.